Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tuesta, el único fraude en el Perú en las últimas décadas ha sido el de Alberto Fujimori. El politólogo también criticó que en el país se haya dejado mentir de la manera más descarada sobre las elecciones y eso haya tenido una cobertura enorme. El docente de la PUCP y politólogo Fernando Tuesta se refirió a las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori y aclaró que el único fraude que ha habido en el país en las últimas décadas ha sido el perpetrado por Alberto Fujimori, padre de la lideresa de Fuerza Popular. El único fraude que ha habido en el Perú en las últimas décadas ha sido el de Alberto Fujimori en el 2000. Iba a la reelección con todo aparato del estado, tenía comprados de manera literal a los medios de comunicación y contaba con los grupos fácticos, expresó Tuesta en diálogo con la república. Señaló que existe una de las personas que haya buena fe se hayan creído la narrativa del fraude en las elecciones de este año, pero deberían hacer una relación de casualidad. Por ejemplo, hablan de firmas falsas y eso como te lleva a cambiar los votos, ninguna persona experta sería ha avalado esta campaña, este operativo exitoso de meter el tema del fraude a la agenda más infestó. El experto en ciencias políticas también indicó que no conoce algún caso en donde hay candidato o partido denuncio fraude tenga todo el apoyo de los grandes medios de comunicación y de los grandes grupos de poder. Tampoco conoce ejemplo algunos donde se discute el sobre fraude y haya mayor cobertura al candidato que quedó en segundo lugar y no al primero. Lamentablemente, los medios de comunicación en el Perú dieron cabida a que dijera cualquier cosa con cierta convicción. Asimismo, comparó a los medios de comunicación de Estados Unidos con los peruanos. Dijo que en el país norteamericano la prensa entendió que no podían seguir cubriendo a alguien Donald Trump. Dice que reiteradamente mentía, mientras que en el Perú se ha dejado que mientan a diestra y siniestra. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente vídeo informativo.